Está concluyendo el periodo vacacional de verano y los turistas no dejan de llegar a las playas de Acapulco. Normalmente casi una vez por año. ¿Qué les gusta más de Acapulco? Pues nos gustan mucho las playas. Algunos aprovechan el tour que les ofrecen en conjunto al estado vecino de Oaxaca y Guerrero. Sí, con la familia juntos. ¿Más o menos cuántos son los que vienen? A unos 13, 14 más o menos, con todo y niños. ¿Por qué decidieron venir a Acapulco? No, más que nada una manda a Oaxaca, de Oaxaca traemos un recorrido. ¿Fueron a Oaxaca? Ajá, a Juquila, Oaxaca. Ahí traemos un recorrido, ya es el último día y ya nos regresamos. ¿Cuántos días estuvieron aquí en Acapulco? Cinco días aproximadamente. Hasta el momento, el trato de los prestadores de servicios ha sido bueno, además de las condiciones de las playas. Las playas, hay buen servicio, a veces hay buen servicio en Acapulco. Todos amables. En familia, es como más se disfrutan las playas de Acapulco, sobre todo para los menores del hogar. ¿Las playas cómo las he encontrado? Pues ahorita más limpias, eso sí, más limpias. ¿Qué es lo que disfruta de Acapulco? Las playas. Las playas y que el clima está rico y la tranquilidad que se siente aquí. El puerto de Acapulco continúa en el gusto de los turistas. Las playas es el principal atractivo por el que vienen. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.